¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y es lunes. Lunes, movidito, aún con apagones, con menor intensidad, pero preparándonos para volver a las jornadas largas. Porque todo lo que recuperamos en el embalse de las últimas semanas, de racionamiento, pues al parecer no lo gastamos en dos días. Y de este tema se están aprovechando todos, como el mismísimo Jan Topic, que hoy decidió madrugar y hacer madrugar también a su equipo para hacer una vigilia en Plaza Grande, en Quito específicamente. Pero todo bien, pero se olvidaron de apagar las luminarias del parque. En todo caso, el gobierno decidió actuar. El viernes le pidió a las industrias que suspendan al 100% el uso de electricidad entre 8 de la mañana y 6 de la tarde durante al menos 15 días. Es decir, apagar básicamente a la industria. Ante este tétrico escenario, vamos a hablar con Dana Bustamante para que nos dé su resumen temerario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Vale, ¿cómo estás? Hola Ana. Bueno, a ver, ¿qué pasa con la industria ecuatoriana? Bueno, la verdad es que estamos complicados por no decir otras cosas. Estamos... Hey, hey, no nos exaltemos, pero casi. Tanto así que hoy las cámaras hicieron una rueda de prensa para hablar de este complicado escenario. Parte de la preocupación que tenemos en el sector industrial es precisamente también los puestos de trabajo. Porque realmente, primero, al no haber sido algo consensuado y entender cómo funcionan las industrias, que no tienen una misma forma de funcionar, las podríamos clasificar en tres grupos, y en función de eso, ver las mecánicas que la industria pueda colaborar en esta crisis, como todos podemos hacer. Esto es como cualquiera de nosotros, cuando tiene un dolor en el cuerpo. Si se toma una pastilla, le pasa el dolor. Pero hay que ver cuál es la raíz del problema, la raíz del dolor, para buscar la solución de largo plazo, porque si no, el dolor va a regresar todos los años. Que realmente este apagón industrial, que no fue avisado, como ustedes saben, comenzó abruptamente el sábado, sin ningún aviso, en las ciudades donde el parque industrial está más focalizado, que ya les apagaron, sin ningún aviso, generando ciertos daños que pueden ser. Chuta, esto suena particularmente completo. Claro, aunque podríamos decir que son las industrias las que pierden. El escenario más complicado lo recibirán los trabajadores, puesto que con los apagones se prevén múltiples despidos. Pero a ver, de momento aún no se cumple lo pedido por el gobierno, ¿o sí? Hasta ahora no, pero ya hay grandes empresas que han emitido comunicados hablando de no poder trabajar y declarando apagar por el día de hoy sus jornadas, lo que puede afectar crónicamente la economía del país, que ya de por sí está bastante golpeada. Chuta, hasta el bolsillo me está doliendo. Pero gracias, Dana. Gracias a ti, Vale. Y bueno, ahora vamos a hablar de la que ha sido la lamentable noticia del día. Un terrible accidente en la autopista General Rumiñahui, en Quito, dejó de momento dos víctimas mortales y tres heridos, entre ellos el jugador de Liga de Quito, Marcos Anguil. Arianna Suárez nos trae más detalles. Hola, Vale, sí, amanecimos con las horrorosas imágenes del choque de este vehículo que se impactó contra un muro de hormigón de 50 toneladas. El vehículo iba a tal velocidad que parte de dicha estructura se movió 5 metros. Mucho se especuló sobre la señalética, pero la autoridad de tránsito habló al respecto. Y se produce este siniestro de tránsito lamentable, digo porque inmediatamente se produjo el fallecimiento de una de las personas del vehículo que estaba al interior. Asimismo, había cuatro heridos. Tenemos información reciente de nuestro personal que está en las casas de atención de salud. Nos dicen que otra persona ya acabó de fallecer. Entonces, esto es... hay un segundo fallecido, ¿no es cierto? Entonces, incluso la placa, el tipo de vehículo, a quién pertenecía este vehículo, o por lo menos a quién estaba, a nombre de quién estaba en la matrícula, que estamos hablando del señor Angulo Solórzano, Nara Naholi. Entonces, ya nos da una idea de quién pudo haber sido posiblemente el conductor. Pues de momento, el jugador de la liga, Marcos Angulo, está con pronóstico reservado. Por otro lado, el fallecido fue el jugador de Independiente Juniors, Roberto Cabezas, de 22 años. Las imágenes del vehículo demuestran la magnitud del impacto y la investigación sobre lo ocurrido continúa. De verdad, qué pena. Gracias, Ari, por tu informe. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, significa... Porque si lo hacen, perdón, significa que son buena gente. Hasta mañana. Un gran abrazo. ¡Suscríbete al canal!